When I wake up, wake up, wake up, yeah, The Morning Big, porque tus mañanas ya no serán igual. Bueno, 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 me ha llegado el momento de Jokes Rullers, pero antes de eso yo creo que tenemos que hacer algo yo. Sí, tenemos que darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día. Ella es una influencer bellísima y con mucho estilo. Y además, aunque ustedes no lo crean, ella es súper funny. Aquí está, drumroll. ¡Graciela! Mi amor, me ha llegado aquí con todos los poderes, con un drumroll. Yo quisiera realmente que donde sea que yo llegue me pongan esa cosa. Sí, es chulo. Nosotros hemos pensado. Tú puedes grabar el sonido en tu celular y tú misma lo pones cuando tú llegues. Dice que llegue yo. Pero voy a llegar a mi casa y le voy a dar play a ese drumroll. Mira, Graciela, déjame decirte algo. Tu hija es la niña más bella que yo he visto en mi vida entera. Es una cosita muy linda. Señora, ustedes no han visto a la niña de Graciela. Por favor, vayan a su Instagram. Eso es una gordita sabrosa. ¿Por qué que demasiado? O sea, yo no puedo con ella. Perdóname, si de ella es una bailarina. Mi papá le dice el pamper del ritmo. Ok. De verdad que la sepa aquí públicamente en la 100.1. The Morning Beat. Qué bueno, qué bueno. Y ¿sabe qué más es bueno? Es que vamos ahora con un jokes roulette. Tenemos un par de chistes. Estábamos un poco emocionados de leerlos. Así que nuestra ruleta de industrias, Charlie, nos va a dar unos chistes. Pero también ustedes nos pueden llamar al 809-289-0100. 809-289-0100. Y la ruleta arrancó de una vez. Ok. Vamos a ver qué chiste. Ok. Bueno, yo quiero empezar, si me permiten. Ok, vamos arriba. Un gallego se encuentra con un chino y le dice hola. El chino le responde, las nueve y media. Bueno, ¿qué te digo? Yo, fan, lo men. Está muy bueno. Amor, ruletica, ¿qué más me trae? Taca, 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 taca. All right, all right. Ok. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Eh, ¿qué le dice un jardinero? Disfrutemos mientras podamos. Ok. Muy lindo. Ruletica. Señores, señores, de verdad, yo no lo entendí. ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, como podar de... Podar el césped. Ah, ok. Ok, espérate. Ok, gracias. Ok. Este me toca a mí, ¿verdad? Sí. Ok. Ay, Dios. ¿Qué le dijo una gallina triste a otra gallina triste? ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo. Está, está, está lindo. Eso está muy lindo, ese chiste. Bueno, me duro que llegamos a ir. Bye. Bueno, tenemos a alguien ahí en línea. ¿Con quién hablamos? Hola, hola, te habla Daniel. Ah, que lo que, que lo que, uy, esa vomiteriosa. ¿Cuál es el chistecito? Bueno, escuchen. Esta es una señora que está en un hospital y Dios baja y la visita y le dice, tú no te vas a morir hoy o no te vas a morir ahora, en realidad. Entonces la señora se sana, va a una clínica de cirugía, se hace los senos, se hace el trasero, se hace cirugía estética en la cara. Cuando sale del hospital viene un carro, la batea y la mata. Ay, Dios. Cuando ella llega al cielo, le dice, papá Dios, pero tú dijiste que yo no me iba a morir ahora. Entonces Dios le dice, oh, y ese tú, yo no le estaba conociendo. Ay, Dios. Mire, consideren los pies. Ay, señores. Esto me hizo como un poco de sentido. Bueno, gracias. Ay, Dios. ¿Por qué ustedes hacen eso? Era un humor negro, pero estaba bueno, estaba bueno. Vamos a ir a entrar en la atletica. Ok, ¿en qué trabajas? Soy director general de importación y exportación. Wow, qué puesto más importante. Y exportante. Ah. Ay, tú, tú, ok. Tú, ok. No, pero yo creo que debemos de hacerlo de nuevo porque hubo gente que no lo entendió. ¿Es verdad? Sí, sí, vamos a lo de nuevo. Ah, ok, ok, vamos a lo de nuevo. Ok. ¿En qué trabajas? Pero con la misma voy todo. Sí. ¿En qué trabajas? Soy director general de importación y exportación. Wow, qué puesto más importante. Y exportante. Ah, ya yo entendí. Estaba un poco inteligente. Bueno, me voy porque llegaron los haters. Bye. A ver, reticamos otro. Ok, dice, cariño, ya acosté al niño y la cena está en el horno. Pero en la cama hay un pollo. Apaga el horno, apaga el horno. Ay, espérate. Ese a mí no me gustó. Yo no creo que yo llegué. Ya yo lo entendí. Viejo, cariño, ya acosté al niño. El niño y la cena está en el horno. Entonces el esposo le dice, mi amor, pero en la cama hay un pollo. Apaga el horno. Fue que ella metió al niño en el horno. Ay, Dios. Eso da como un poco sal. Señora, hay que tener cuidado con las malas noches. Con los horno. Ok, ok. De verdad. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Ajá. Ajá. Sí. Pues se debe estar lejos. Ok, gracias. Bye, Felicia. Ok, gracias. Ese no tuvo de enano. No, pero estaba un poco cómico porque está montado. El último chito de ruletilla. Ok. Mamá, mamá. En el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson. No más lágrimas. Eso estaba, eso estaba un poco chistoso. Estaba, estaba chistoso. Ricardo, what's coming? Bueno, por ahí vienen los Morning Big Challenges junto a Graciela. Estamos bien emocionados de ver que nos trae la ruleta y también que ustedes nos pusieron a través de 101FM. Bueno, vamos a ver. Señora, yo le iba a decir que Graciela tiene su Instagram, pero ella tiene un nombre exótico, así que se lo voy a deletrear. No, lo cambié. A ver, es mi nombre claro y pelado. Ah, no, no, no. Yo sé que ya no siempre vais en mí, pero sí, yo soy así. Ah, mi nombre per se, ya entendí. Sí, el nombre per se es un poco exótico. Es Graciela con doble L y DH es D-I-E-T-S-C-H. Exacto. D-I-E-T-S-C-H, finos. Y yo le digo a mi mamá que hay cosas que no deben de complicarla más. Si yo tengo DH, ¿por qué tiene que ponerme una L silenciosa ahí, Graciela? Graciela, es verdad. A mí mucha gente me ha dicho Graciela. Como que hubiese sido más fácil así, como dije Juana DH. Juana DH. Algo así. Una cosa difícil, una cosa más fácil y una más complicada. ¿Y qué tú me dejas a mí? Que mi nombre es Yandra. No, mía, pero ya, ya eso es patrimonio cultural, mi amor. ¿Quién nos ha de escribir eso? Mucha gente. A mí me mandan invitaciones a nombre de Yandra Full y cosas así. Ay, no. Ok, señora, vámonos a la pausa. Ok, ahora vamos con la música de Juana Brea desde Estudio B Constanza. Y Ricardo, ok, gracias. Ok, gracias. Se fueron en una. No veo quien te lo preguntó. Ocho y dieciséis minutos aquí en 100.1. Seguimos pasándola súper bien en este viernes. Nos llega ahora esta canción de Elina Baraz, Fantasy, aquí en The Morning. Bueno, what a song.